Desde que te conocí Llevo tu imagen guardada en mi memoria De noche y de día Vaya siendo una ilusión que me decía Entrégale tu vida Y notaba el horizonte florecido Como caían cascadas a los ríos Con fortaleza y corazón hechido Gritaba, aquí está el amor mío Qué linda tu sonrisa, qué bellas tus pupilas Que titilan como estrellas Tocan mis manos, tíos, sonrócame de dicha Y tómame con tu alma tierna Felicidad, nunca te vayas Felicidad, tú estás conmigo Felicidad, tú a mí me encantas No te alejes del amor mío Felicidad, nunca te vayas Felicidad, tú estás conmigo Felicidad, tú a mí me encantas No te alejes del amor mío Felicidad, yo te alejes del amor mío Hoy siento un sublime amor Que me baña en tu elegancia y tu belleza Bajo un cielo santo Surgió la esperanza esa de que siempre Envejezcas conmigo Ahora puedes preguntarte nuestro idilio Cómo me mira y qué opina de mí Mira que vine en busca de tu auxilio Contigo está mi porvenir Qué linda tu sonrisa, qué bellas tus pupilas Que titilan como estrellas Toca mis manos tibias, sonrócame de dicha Y tómame con tu alma eterna Felicidad nunca te vayas Felicidad tú estás conmigo Felicidad tú a mí me encantas No te alejes del amor mío Felicidad nunca te vayas Felicidad tú estás conmigo Felicidad tú a mí me encantas No te alejes del amor mío Felicidad tú a mí me encantas